Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Outlast Whistleblower Y vamos a continuar donde la dejamos en la habitación del gas Supongo que para desbloquear este camino y otro que había un poco más atrás Lo que pasa es que en cuanto desbloqueemos este camino seguramente Nuestro amigo de la motosierra Venga Es harto probable Apostamos, ya apostamos, apostamos si queremos Si queréis Esto no va a volar Fuga de gas Logro, digo Va a pasar, ¿verdad? Va a pasar Es que él está aquí al otro lado, otra vez El proceso de descontaminación Yo diría Que queda poco juego Me he subido el volumen de motivar de la vida Y pelo abajo, porque es que el juego de por sí suena ya altísimo Es que va hasta aquí Es que va hasta aquí ¿Tú lo sabes? Yo lo sé Everybody's know Sonaba, sonaba, sonaba ahí a la derecha Es que tengo que Creo que tengo que encontrar un camino donde Haya gas No sé si es volver atrás Es que no sé si es volver atrás Sí, era volver atrás Hostia, hostia Corre, corre, corre Es aquí, ¿no? ¿Qué te pasa, capullo? Te has quedado ahí, ¿no? La bajada Pero no he vuelto a atrás por aquí Porque todos los putos pasillos de este juego son iguales Ah, es verdad Yo me metí por aquí Porque este estaba bloqueado, creo recordar Oh, hemos salido fuera ¿Hemos salido fuera? No sé, pero voy a 50 FPS Me está rayando ¿Estoy fuera o no? Yo sé que aquí también salimos fuera Patio Hostia Patio, patio Patio en el que no se ve una puta mierda Voy a, no sé Adivinar que por aquí no hay nada Hay carretera Camino Una puerta abierta Horra abierta Una puerta Que no se abre Como el 90% de las puertas de este juego Voy a, no sé Voy a probar a meterme por esta puerta Porque me la dan como más escondida No No es la luz que se mueve Soy yo el que se mueve ¡Oh, tu puta madre! Luego me hace gracia Porque luego yo lo veo y digo ¿De dónde has salido? ¿De dónde? Grandísimo hijo de puta Creo que después del mini infarto al corazón Que sufrí al principio del juego Bueno, el tío yo sé que estaba clavado en la... No sé por qué he hecho así Clavó en la estocada Míralo, no, no, está allí Ahí, alguien ahí Shhh, tú no escuchas nada Tú ni escuchas a nadie Ni escuchas a nadie Por esa puerta no se puede Y por esta... Oh, esta sí Quírate la cámara, coño Que se ve perfectamente Ahí Comisión infrarroja Un poco y quito rápido Esto tiene pinta de empujarse No, creo que no Esta puerta no se abre Voy a... Tarde, pero voy aprendiendo A cómo no intentar abrir puertas Que no se abren desde un principio Ay, tu puta madre Ay, tu puta madre Ay, tu puta madre Me he ido ahí Me he ido ahí Creo que no la llega a romper No Pero es por aquí No, no es por aquí Maravillito... Maravillito pendo Vale, hay que ir Creo que hay que subir por ahí Solo que... No, por aquí no es entonces, ¿eh? O eso... Míralo, el tío todo feliz Jugando solo Fantástico Mmm... De hecho va el juego Estoy jugando solo Y perdiendo De eso va el juego Hay evidencia matemática Que si usas más 1, más 2, más 3, más 4, más 5 Continuas hasta el infinito Puede llegar una respuesta Si paras algo antes del infinito Tienes un número tan largo Que es indescriptible Si internas hasta el infinito Llegas hasta el Menos 1 partido por 12 0,0833 Negativo que se repite Estoy perdiendo el contrato de las cosas Pienso en el viaje hasta aquí 600 kilómetros Una camioneta de alquiler El trabajo que aparece justo a ti El trabajo que aparece justo a ti Para pagar facturas Deuda seguro Los chicos durmiendo en el asiento trasero Solo radio AM Gospel Música country Tertulias paranoicas de medianoche Cantábamos canciones de De Pastic Lane Y nos reíamos de las conspiraciones Sobre extraterrestres y fantasmas Los números de las señales Quilométricas pasando Iluminados por los focos No quiero morir aquí No entiendo tu filosofía, compañero Tampoco entiendo ¿Este camino realmente Era por el que tenía que venir? Creo que no, ¿eh? Creo que esta zona Solamente era para Que me asustaran con esa puerta Y para grabar Y para grabar Tío que está jugando Y solo el baloncesto Creo ¿Es en serio? Joder, puta Que va por ahí abajo O sea que estoy persiguiendo a alguien ¿No? ¡Ah! Me han abierto esta puerta Gracias Vale, vale, vale Esa puerta no es, ¿no? No Así que cada vez Está ahí pegado con superglue o algo Y por lo tanto No podemos intentar acceder Por esa puerta Pero por esa sí Y por esta verja rota Desde dentro De algo que ha salido de dentro También Vale, esa es la puerta esa Es la misma ¡Hostia! Me hubieras asustado Si hubiera estado mirando En tu dirección Pero como no estaba mirando En tu dirección No me he asustado Pobrecillo ¿Es que estabais esperando A que alguien saltase Para asustarle? Uy, no sé He caído aquí de una manera Que he dicho Alguien va que detrás de mí Me tiene que empezar a correr Pero Escalera, ¿no? Escalera Me ha aparecido Una escalera de reloj Y digo Sí Por aquí Como digo Creo que son unos No sé Es que Lo he visto a otra persona Y Es muy poco Lo que dura Este juego Yo diría que Este episodio Y dos más Oh Recuerdo un poco De esto Míralo 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 A uno de los hermanos Toca pelota Las escaleras Vale, hay que ir por ahí Creo ¿Verdad? Hay que ir por la zona En la que tú estás Hay que ir por la zona En la que tú estás Campeón Muy bien Muy bien Por ahí, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué te parece? A mí me parece estupendo Oye, ¿no tenéis un patio Muy laberíntico? Tiene que cortar la cabeza Con las pezas Con las pezas Con las pezas, ¿verdad? Está cerca Está ahí Hola Adiós ¿Vienen detrás mía? No Ay, tu puta madre Hola ¿Me das a ir a pasar? No pasa nada No pasa nada Yo me voy Yo me voy Salta a la abeja Aunque te cortes con las manos Aunque te cortes con las manos Aunque te cortes con la alberja esa Con la mierda metálica Con la malla metálica Oh, cerrado Ah, espera Que tiene dos puertas Tiene una puerta Para casos de emergencia Bueno, para venir Desde aquí vigilan Pues dos zonas Y por eso Y voy a Tabulador Documento El delirio o el rider Kurt, tenemos otro Y nuestro seguro De lo que pueda clasificar Como desorden psicopático Por proximidad El guardia de seguridad De lo alto del bloque De administración Es el empleado más reciente Que no forma parte De los pacientes Que han empezado a ver Los cuentos de Wernicke Nunca fue expuesto Directamente al motor Ni siquiera llegó más abajo Del nivel 1 del edificio Sería una ruptura muy grave Del protocolo La seguridad Si los doctores hablaran Del Wallrider Cuando un guardia de seguridad Contratado podría oírles Parece altamente improbable Que se le ocurriera Semejante historia mitológica A él solo Se parece demasiado Al caso del doctor Samuel O los anteriores a él Una cosa es que El personal médico sano Se vea Influido por los delirios De su paciente Y otra que sean creencias No sé Que viajen por el aire Tenemos que hablar en persona Billings De acuerdo Billings De Como deudas ¿Por qué hay tanta niebla aquí? Se están peleando ahí abajo Te he visto ¡Uy! ¡Tu puta madre! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué feo eres! No doy No doy abasto Con este juego Vale O escalera O puerta Puerta Que me llevo Un walkie-talkie ¿Por qué no te coges Ningún walkie-talkie? Por llevártelo Por probar No sé Algo Cualquier cosa Mejor que No llevan nada Para tirárselo A un muerto de hambre De esto a la cara Billy lo ha entendido Billy ¿Tú estás bien? Eso sí Son dos iguales Espero que en Aulas dos Al menos cambien los modelos De los personajes Todos los teléfonos Se han descolgado ¿Os habéis dado cuenta? Madre mía Nos está matando fuertemente A 30 FPS He visto una niebla sospechosa No es por nada ¡Ay tu puta madre! No, no, no ¿No? No Era solo para asustar ¿Por aquí se puede ir? No O sea, las de servidores Más que de servidores De control, ¿no? Cierra Que me fío un poco De este juego A ver Ahí está la radio ¿Hay algo más? Uno Madre mía Qué goterones de sangre Tan gordos, ¿no? Tienen volumen y todo Lo vi Parece Manchurrones de ketchup Más que de sangre A lo mejor es ketchup De verdad Espera A ver Capullo de mi vida Que nos van a matar a todos Pero no ¿odgepiedad? No 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 C El capullo encadenado Míralo El capullo encadenado Aquí viene el capullo encadenado Ah, me dio Hola, capullo encadenado Ciérrale, ciérrale, ciérrale Oh, de puta madre, la has dejado dentro Ay, que se nos encierra Ay, que se nos encierra Que he perdido unos valiosos segundos de mi vida No, poli de mierda Abre Cierra Como si no pasase nada Ahora vuelvo a cerrar aquí Las puertas te dan una ligera ventaja Así que hay que cerrar todo Por ahí no puede Estabilízate FPS, por favor Ya el bloque de mi siempre ha salido Hasta que llegue la ayuda Claro que sí Hostia que se abre, no joda El Padre Martin Él es el que pone los mensajes en las paredes Si lo estáis viendo Esta puerta, pero esta puerta también puedo ir Ah, pero esto es un baño con un walkie Está vivo el poli Sacar la cámara Y vamos a ver la nota No, he dicho nota Abajo, abajo, abajo Alguien que se parece Tanto un cura como este Como este lugar Un asilo escribe instrucciones en la pared Habla de Dios Me dice que no tenga miedo ¿Cómo he llegado a formar parte de esta mierda inhumana? Este genocidio surgido De una moral regida por la aparicia Lo mucho que Murkoff arrancó de las mentes torturadas Y lo lejos que esos gusanos abusadores De la escuela de negocios Sean capaces de llegar para proteger estos Sus propios hombres asesinados No he rezado en toda mi vida Lisa Pero si algún Dios me quino Escucha que ma... Me escucha No, escucha Que mate a Jeremy Blair Antes de que yo muera Cordura y aparicia No hay dolor que no se merezca No hay radio Sin esperanza de comunicarse con el exterior Solo me queda Escapar El personaje principal no escapó ¿Escapará este? ¿Veis? Él es el que pone esos mensajes en las paredes Y esas flechas Él es el que nos daba las indicaciones Aunque claro Él no sabía que nosotros íbamos a llegar Así que simplemente pues... Hola Hola ¿Soy todos iguales? ¿Lo han dicho alguna vez? ¡Ah! Recuerdo esta zona Es del juego principal Esta zona es del original La recuerdo La recuerdo No sé si vosotros recordaréis Pero te lo recuerdo Rick, fue divertido Salir al campo de semana pasada Debemos hacer esto de viaje más a menudo Estaba revisando algunos viejos registros Del comienzo del proyecto WorldRide Y luego despertó mi interés ¿Seguías el proyecto allá por el 2010? Parece que tuvimos problemas Con el personaje femenino Que sufría embarazos psicomáticos Ahora no se ve lo que el modo El motor morfogénico Interfiere con el sistema inmunológico Me suena todo a chino ¿Es eso? Fue falta la mayoría de los casos Y serán empleados y no pacientes Y eran empleados y no pacientes Así que hacía algo más difícil Correr un tupido velo Pero La actividad del motor morfogénico Sobre las médulas de esas damas Era algo excepcional Y eran mujeres que nunca fueron expuestas A una terapia hormonal adicional No distingo las PPM De una patada en los dientes Pero sé leer una hoja de cálculo Y si los beneficios previstos Del proyecto WorldRide Pueden llegar a la mitad de lo que dicen Solo tengo una pregunta ¿Por qué no estamos experimentando con mujeres? Dios sabe Que con las enfermedades mentales Hay guardado oportunidades Parece inmoral renunciar A semejante posibilidad Obtener beneficio Si es verdad que son todos hombres O sea, mujeres A las mujeres aquí Las han tocado Ahí pone salir Oh, hijo de puta Más tapio a la salida Enciérralo ¿A quién se lo dice? Por walkie Pero no tiene pilas este Aquí era un almacén Claro Estamos en una zona Estamos en la zona del original Veré a mi personaje En algún momento Sería planeado ¿Fue planeado este DLC? ¿O se les ocurrió decir Podríamos? Son los fundadores, ¿no? Germán Deley Y los otros no tienen nombre Pero esta zona no estaba bloqueada En su momento ¿Qué pasillo más malo? No lo sé No lo sé Yo corro La banda sonora me dice Huye Algo quiere matarte Tú salta No se ve nada No se ve nada No sé cómo él puede ver Por la actualidad Pero puede Tiene visión de rayos X Esta ventana tan sugerente Y esos cambios de zona También tan sugerente ¿Puedo? No, no me deja Pues de vuelta Te tiro cuenta yo Coño, 19 minutos Ni me di cuenta Cuando juego 20 minutos Se me pasan rápido Hola Uf, esa puerta Da mal rollo No veo una puta mierda ¿Sabes? Coño, que no veo una puta mierda Tengo que buscar una apertura En la verja seguramente O aquí Iba a decir O un sitio en el que subirme Para poder Escucha a alguien por ahí No es por nada Vamos a ir acabando en breve No sé si al final Realmente van a ser Los dos episodios Que os he dicho Poca batería Ah, estaban de construcción En esa zona O sea que estaban Ampliando el Estaban ampliando el lugar No hay ni nada Uy, la música Uy, la música De los cojones Vale, creo que voy a tener Que arreglar algo eléctrico Ahí saltan muchas chispas Ay, hostia Vale, vale Sí La verja está electrificada Ahí que toquete algo Ah, que hay como una central eléctrica Ahí Ah Pues por aquí No sé Quiero dar un pelín más Ay, Dios ¿Quién me ha hablado? ¿Quién me ha hablado? La puerta está cerrada Y un muerto Con una típica pila Voy a recargar Voy a recargar el VEDES aquí Como digo Sigo diciendo que queda poco La cuestión es La velocidad con la que yo lo juegue Yo intento jugar Yo creo que voy rápido No lo sé Así que nada, gente Como siempre Espero que hayas visto todo el vídeo No olvides votarlo si es así Y nos vemos en el siguiente episodio De Aula's Whistleblower Chao Adiós Digo chao Pero es que mi despido es adiós No, chao Aprendo No, chao